Buenas noches, iniciamos nuestra conferencia de prensa pospartido de la jornada 6 con el profesor José Valladares, le damos las preguntas a los periodistas presenciales, Tania Rodríguez. Hola profe, ¿qué tal? Tania Rodríguez, bueno, ¿qué le deja este su primer partido, la Liga Nacional? Y lo otro también, si nos gustaría que ella nos dijera más abiertamente por qué Ramiro Roca no juega los 90 minutos, se ingresa y funciona. Bueno, la verdad que la sensación del partido me hace sentir muy bien, vi un equipo con muchas ganas, sí hay errores puntuales para que nos hayan concretado gol, como de igual forma ellos analizan los errores de los goles que metimos nosotros, pero en sí el partido me gustó, un segundo tiempo muy revulsivo, donde tenemos que arriesgar, correr riesgos para poder rescatar, porque es un partido que se está perdiendo, no podemos nosotros mantener la mismidad, tenemos que buscar revulsivos y de esa forma logramos. Si de repente con la presión que teníamos hubiésemos concretado el gol del empate que unos cinco minutos antes, yo creo que hubiésemos tenido la posibilidad de ganar el juego. Y en cuanto a lo de Ramiro, pues la verdad que todos los jugadores, los 31 que tengo con la inclusión de Luis, que ya toda la semana he estado entrenando, que todos están en óptimas condiciones para jugar 90 minutos, pero casualmente les ponía una diapositiva hoy donde los planteles son extensos, donde 11 jugadores hay que elegir el técnico para poder competir, pero que hay veces que los suplentes son los que aprenden a resolver los problemas y de esa forma es como se hace. Entonces no es porque él no esté en óptima conducir a empujar 90 minutos, pero hay que ver los momentos y las necesidades del equipo. Profesor, buenas noches. Esos cuatro cambios que hace tiempo no se miraban en primera edición, cuatro de un solo, incluyendo tres jóvenes, eso era parte de ese riesgo. ¿Los cambios fueron por ese ímpetu o por esas ganas de la nueva generación o era porque los que estaban ahuecando se sentían cansados o no estaban aplicados tácticamente como usted los pidió? No, es que yo siempre manifiesto algo en el banco de suplentes. Yo estoy ahí para observar mi equipo, para saber qué es lo que está haciendo el rival, para ver qué tipo de revulsivos puedo hacer en un segundo tiempo, porque yo no estoy ahí para decirle al árbitro que por qué no pita, que por qué pito tal cosa, sino que para hacer un análisis del juego. Estoy haciendo un análisis, cuando el juego uno cero yo tengo una alineación con dos cambios. Cambio, un revulsivo, porque vamos ganando a cero y tengo un revulsivo. Cuando me remontan el juego, entonces estoy con mi libreta y estoy haciendo otro revulsivo y decidí por cuatro cambios, pero no es porque los jugadores, porque Villa está jugando mal, no es porque Pérez está jugando mal, no es porque Daríson Vuelta está jugando mal, simplemente un cambio de giro que hay que darle al equipo, eso fue lo que sucedió con los cuatro cambios. No estoy pendiente quién sale, siempre estoy pendiente dentro de mi esquema quiénes son los que van a entrar, les diseño el modelo, usted llegó al camerino, diseño el modelo, es lo que juega en el segundo tiempo, un par de palabras, un tips importante y para adentro. Profesor, buenas noches, Walter García para el Sport. ¿Cuándo vamos a ver a Buba jugar? Porque ya vimos que Pereyón aún no sigue dando confianza en el aficionado orinero y también comentarle de por qué Real España en los segundos tiempos se ve mejor que en los primeros. También, por último, empata Real España, se quita esa mala racha de derrotas en los clásicos, pero hoy se hace algo diferente, no pierde, pero un empate es un cambio de diapositivo. Bueno, en el caso de Pereyó, el equipo se siente con confianza con él. Si usted pudo ver el primer gol dentro del área, un chute cruzado, que no solo a Pereyó se le puede ir, el segundo gol es un penal. El tercer gol, de igual forma, son acciones donde la habilidad del colocho, creo que fue que metió el gol, sí, porque la habilidad de él es un jugador con mucha calidad, el momento de esa vía. Él sabe que cuando ataca frontal un portero generalmente achica y en ese achique le echó el globito, entonces, y eso puede ser ante cualquier portero, al menos que tenga una estatura como la de, ¿cómo se llama? La de Neuer, ya es, pero la verdad que, y en el caso de Luis, pues él está bien, incluso ha entrenado, yo me he reunido, platico con los jugadores, les hago ver de la necesidad y todos son importantes. Él tendrá su momento y en su momento, pues, porque es el portero incluso de selección y por eso nosotros, porque él se haya incorporado tarde al club, no vamos a tomar represalias con él, simplemente hay que esperar su momento. No es que llegó esta semana, inmediatamente vamos a decir, Julán, no para afuera. Yo creo que hay que tener mucho tacto para poder mantener un grupo muy unido y de esa forma él ha entendido mucho y entenderá porque en su momento va a tener su oportunidad. Y en cuanto a lo del empate, pues la verdad que yo no ando viendo el rival, si era Motagua, me decían ahora que estaba con sentimientos encontrados, yo trabajé con Motagua mucho tiempo, pero la verdad que el fútbol, no, y esto no es de sentimientos porque de igual forma hay algo que a veces lo digo con algunos amigos, cuando me tocó ir a una mundial en Emiratos Árabes, yo tuve que dejar a mi hijo fuera de ese proceso porque la selección no era de mi familia, sino de Honduras y él jugaba muy bien y juega muy bien, pero habían otros con mejores condiciones que él y tuve que tomar la decisión. Entonces, si tomé la decisión, puedo tomar otras, pero no lo hago con arrogancia, no lo hago con faltarle respeto a alguien. Simplemente yo le pido a Dios que cada vez que voy a tomar una decisión que no la tome con mala intención. El que toma decisiones con mala intención es donde rápidamente le viene el fracaso. Profe, buenas noches. Consultarle, ¿no? ¿Qué destaca usted de sus muchachos esta noche? Tomando en cuenta que hubieron en gran tramo del partido mucha impresión de pases, tal vez el desespero de muchos jugadores de la juventud, pero puntualmente, ¿qué es lo que usted destaca más allá del empate? Es que cuando haya esa situación de errores, de pases, porque estamos con el poco tiempo y yo he realizado un entrenamiento prácticamente de jugar con Águila, un día antes tuvimos una plática nomás, dos días de trabajo, pero tendremos esta semana larga para poder dejar el trabajo porque cuando hay esa secuencia de errores es porque estamos buscando intensidad en nuestro juego y cuando usted busque intensidad se va a equivocar. Ahora le decía igual porque siempre dialogo y pasan estas cosas. Nosotros podemos perder uno, dos, tres, cuatro, más pases vamos a perder sobre el partido, pero no perdamos actitud, no perdamos ese deseo de ir adelante porque los juegos se rescatan en el último segundo. Muchas gracias, Profe José Valladares. Así finalizamos nuestra conferencia de prensa del día de hoy. Gracias.